En Guaras o Montano, tenemos un entorno envidiable en el que podemos encontrar fenómenos de la naturaleza muy diferentes en función de cada una de las estaciones. ¿Quieres descubrirlo? La primavera es un espectáculo de color y vida, la época de mayor actividad en la que aparecen las primeras orquídeas y comienzan a llegar a aves migratorias como el abejaruco. Es tiempo de cría de aves como herrerillos y carboneros que aumentan la actividad para alimentar a sus polluelos. En verano aparecen las libélulas y las mariposas y es la mejor época para fotografiar insectos como las mantis y las empusas. Los pollos de autillo y carraca comienzan a dar sus primeros vuelos y empiezan a nacer las aves acuáticas. Es tiempo también de serpientes y anfibios. El otoño colorea el paisaje con sus hojas y es tiempo de buscar setas, de ver milanos, cernícanlos y ratoneros en los postes observándote. Y más arriba, en el cielo, ver llegar las primeras grullas, ave frías, lavanderas y gardas. Es cuando el trepariscos baja más al sur de los Pirineos y cuando el quebrantahuesos empieza su celo. En invierno el frío aparece, pero eso no nos impide disfrutar de las grandes concentraciones de grullas en los humedales, de ver a las rapaces construir sus nidos y despedir a las aves invernales cuando éste termina. Y es que la naturaleza siempre tiene un espectáculo que ofrecer. Solamente hay que saber dónde encontrar cada función. Traizar. Subtitulado. Suprant out. Subtitulado.